Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy les vengo a decir que por fin les voy a hacer caso en cuestión que muchos de ustedes me han dicho oye Andy, no es mala onda pero un flequillo no se te vería nada mal ya que yo cuento con una frente muy amplia entonces, o sea, un flequillo me disimularía un montón mi frentota, ¿verdad? sin embargo, les cuento que yo ya he usado el fleco hacia enfrente así, y la verdad como no cuento con mucho cabello digamos que no llegue muy tempranito la repartición de cabello entonces, no cuento con mucho y aquí, si yo me lo corto así enfrente la verdad no me gusta como se me ve el flequillo de frente porque como que se me ve un... o sea, no cuento con el cabello suficiente la verdad que lo tendría que hacer desde acá desde hasta acá, yo creo para contar con más cabello y ni así le llego entonces, no quiero así como pasar vergüenza, ¿verdad? entonces, lo que haré es hacerme un flequillo como anteriormente hace unos añitos me lo había hecho y es del lado no voy a agarrar tanto cabello espérenme, 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 espérenme me lo voy a cortar del ladito, no voy a agarrar mucho me voy a hacer como una... una diagonal así miren, ahorita es un... decir, no es que me lo estoy cortando ahorita y me lo voy a cortar del lado recuerden hacerlo al sentido contrario bueno, eso ya se los explicaré ahorita en un momento más y empezamos el video disculpen mis traídos bueno, chicas, les cuento que yo lo único que voy a necesitar van a ser unas tijeras un cepillo con punta yo escogí este porque no encontré el que es súper delgadito y con esta punta no la encontré no sé por qué razón si dejamos las cosas en su lugar no las encontramos entonces, ya sabe y necesitamos una pinza de esta, ¿ok? bueno yo voy a seccionar súper rápido la parte que voy a... agarro desde aquí desde aquí no voy a jalar aquí ya está miren yo ya agarré mi partecita ahí está se la pueden ver ok no necesita estar súper, 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 mega, ultra este... así exacta, ¿no? entonces lo único que necesitamos yo en este caso voy a mover mi cabello o sea, yo el fleco lo quiero hacia acá ¿ok? entonces yo voy a cortar yo voy a cortar yo voy a cortar así acá y simplemente le voy a dar un doblez ¿ok? ahí está el doblez y como yo quiero el fleco más hasta abajo lo que voy a hacer es que voy a cortar así ¿ok? así voy a cortar y ya que corté luego voy a medio picar como para que no esté súper exacto sí sí, lo pueden ver ¿ok? ok ahí está y lo vamos a jalar para acá miren ya se dan cuenta cómo va quedando no queda miren ahí está ¿vieron? miren ya se está dando la forma y simplemente si lo queremos así de largo si lo queremos así de largo simplemente para que nos quede esta forma lo que hacemos es bueno agarro otra vez mi cabello ¿ok? y lo sujeto un ratín de este lado miren así yo lo voy a sujetar con este que es más delgadito miren y lo voy a dejar así un ratín a ver espérate ¿por qué no me lo agarré bien? lo voy a dejar unos 10-15 minutos son 5 y media ahorita regreso como a las 5.40 ¿ok? regreso 2 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 Me apaixonei pela manhã Por você Mesmo sabendo que o amor Pode ser como um lago Água limpa de beber Mas que esconde Segredos E como se pudieron dar cuenta Mi fleco me quedo muy largo Me lo volvi a cortar Ok, bueno chicas Ya lo dejé otra vez aquí Y Simplemente No lo saco como la Y listo Si ustedes quieren usar la plancha Lo utilizamos sin ningún problema Solamente para hacernos como que Como que la formita La formita así O como les acomoda a ustedes Como mejor les guste A ver Como les gusta más El fleco así Para mí O de ladito Es que como que de ladito Me deja este espacio ¿Verdad? Sin embargo Así como que se me ve mejor ¿No? Obviamente cortándomelo bien ¿Verdad? Así Lo cortaría así Bueno, no Ahorita no invento Así que yo me lo quiero hacer de ladito Y quedo de ladito Y pues bueno chicas Espero les haya gustado Yo lo que hago Lo voy a hacer esto Ya el cabello Ya el cabello se les irá Amoldando Conforme lo usen Y así Y pues bueno chicas Espero les haya gustado el video Si les gustó Mi fleco O el fleco O si se lo piensan hacer Este Le dan manita arriba Y hay una forma De amoldarse el cabello Así Así Aparente Que es así Como así Miren Así como que les queda Como así Así Yo en lo personal No me gusta Yo lo prefiero así Y pues bueno chicas Espero les haya gustado Mi video Si les gustó Les deja manita arriba Y si no Nos estamos viendo En el siguiente video Adiós Adiós Adiós